Buenos días. Estuve revisando algunos trabajos de ustedes y me encontré con algunas cositas. Para empezar, hubo unos que no me hicieron el trabajo como lo solicité, ya que el tipo de ordenador gráfico que les pedí que me hicieran el trabajo era un cuadro sinóptico y algunos me hicieron mapas conceptuales, otros me hicieron cuadros comparativos y hubo otros que hicieron el cuadro sinóptico. Pero para los que tienen dudas de qué es un cuadro sinóptico, es un ordenador gráfico que nos sirve para ordenar la información de forma jerárquica y es el que utilizamos con las famosas llaves. Aún así les mandé un material con el cual ustedes podían realizar diferentes tipos de cuadros sinópticos. Pero bueno, les voy a poner un ejemplo de qué es un cuadro sinóptico y cómo era que más o menos quería que me entregaran en el trabajo. ¿No alcanzan a visualizar? Sí, sí, bueno. Tenemos una palabra raíz que en este caso es barreras de la comunicación. Y de esta palabra raíz vamos a hacer nuestra llavecita para poner los tipos de barreras que vimos. ¿Ok? Que son las físicas, fisiológicas, semántica, administrativa y psicológica. Ustedes podrían realizar... Uy, no sé por qué salió en rojo. Ustedes podrían poner una definición del concepto de barreras físicas. ¿Ok? Yo por ejemplo que les puse son los ruidos que se presentan en el ambiente. ¿Ok? Y esto pueden hacer con cada una de las barreras. Vamos a hacer una pequeña definición de a qué nos referimos. Gracias por el que pone la flechita. Y después, este... Tenemos aquí ejemplos. ¿Sí? Aquí les puse dos. Uno, el claxon de un automóvil. Y otro, un árbol que me impide ver un señalamiento vial. Ponemos aquí la llavecita. Y ahora sí. Este que es el claxon de un automóvil. Aquí estoy poniendo a qué tipo de... A qué tipo de ruido físico se refiere. Pues es un tipo de ruido que va... Asignado a la parte auditiva. Y este va asignado a la parte visual. ¿Ok? Ustedes lo pudieron haber complementado con un... Con un ícono o un dibujo. ¿Sí? Pero... Este es el ejercicio del cuadro sinóptico. Es el ejercicio del de las llaves. ¿Alguna duda con esto? No, maestro. Perfecto. Entonces, ¿lo tenemos que corregir? No, esto ya significa que ya para la próxima, cuando les pida un cuadro sinóptico, tienen que hacer un cuadro sinóptico. ¿Ok? ¿A quiénes... A quiénes, este... Les hice las... Ahora sí que... Las observaciones oportunas a los que me entregaron el trabajo el día de la actividad de Classroom, que lo finalizaron. A ellos son los que les hice las correcciones de forma directa. Ya los demás, pues, me entregaron a... Ahora sí que en el tiempo que se los solicitó y ya no se les pudo hacer las observaciones. ¿Ok? Pero para eso sirve que ustedes lo entreguen antes de la fecha límite. Bueno. Y pongan mucha atención. Cuando se les pide que hagan un tipo de ejercicio, es eso. Si les pido que hagan un ordenador gráfico de un mapa conceptual, hacer el mapa conceptual. Si les pido que es un mapa, un cuadro comparativo, hacer el cuadro comparativo. O no hacer lo que ustedes piensan o lo que ustedes creen que es mejor. ¿Ok? Ahora, no les afectó tanto a los... Mientras la información sea correcta, la información que presentaron. Si hicieron un cuadro comparativo o hicieron un... Un mapa conceptual. Nada más les bajo un punto de la... Es decir que si tenía un valor de 7 puntos, lo más que pueden alcanzar a tener son 6 puntos. ¿Ok? Bueno. ¿Entendido esto? Bueno. Vamos a ver... Ya el tema de la clase del día de hoy. ¿Ok? ¿Qué es la intención comunicativa y la función lingüística? ¿Ok? La intención comunicativa y la función lingüística. Aquí les puse brevemente. Dice, la intención comunicativa, ¿sí? Es el objetivo con el cual perseguimos la comunicación. O hablar, o escribir, o simplemente emitir algún mensaje. ¿Sí? ¿Con qué objetivo lo hacemos? Y la intención comunicativa la podemos distinguir en diferentes tipos de textos. Si hablamos de un texto argumentativo, ¿sí? Vamos a encontrar en textos donde se defienden ideas y se expresan opiniones. Si hablamos de textos descriptivos, van a ser aquellos donde cuenta cómo son los objetos, personas, lugares, animales, sentimientos. Pero bueno, vamos por partes. Vamos a... Hagole esta pregunta a los que se encuentran presentes. Que me digan, ¿qué entienden por argumento? Es como defiendes tu respuesta o opinión o lo que sea, o sea, lo que digas. Perfectamente bien contestado, Karina. Sí, es la exposición de tu punto de vista. La exposición de tu opinión, la exposición de lo que tú crees, la exposición de una forma de expresión. Por ejemplo, Wilbert. Wilbert se fue a una fiesta. Y no nos invitó, claro. Pero Wilbert llegó tarde a su casa. Llegó a las 3 de la mañana. Y su papá le dice, oye, Wilbert, ¿por qué llegaste a las 3 de la mañana a tu casa? ¿Qué le dices? Yo le diría que... Que se me hizo tarde porque... Estaba muy buena la fiesta y se me fue el tiempo. Ok. Una razón la que haya sido, ¿ok? ¿Con qué fin lo haces, Wilbert? Para que me crean y que no me vaya a hacer algo. Exacto. Para que te crean y para que no vayas a tener un castigo. ¿Y qué es lo que estás buscando hacer? En este caso, al buscar que te crean. El buscar persuadir a tus papás. ¿Sí? Es convencerlos. De que tuviste una razón, una buena razón para haber llegado a esa hora. ¿Ok? Y evitar el castigo. Es lo que hacemos en los tipos de textos argumentativos. Los redactores exponen sus ideas para convencer a la gente de lo que dicen es correcto. O simplemente exponer sus razones del por qué manifiestan este pensamiento. Ahora, para poder argumentar, ¿qué necesitamos, Paulino? Bueno, tener un buen punto y saber cómo defender nuestro tema o nuestra opinión. ¿Y cómo vas a saber defender tu opinión? Sabiendo más sobre el tema y sabiendo de lo que estamos hablando realmente. Es correcto. Entonces, hablamos de tener un conocimiento previo. Bueno, puede ser por bases empíricas, es decir, por las experiencias, o por simplemente informarte, conocer del tema. Ir a algún libro, investigar, o que te haya sucedido alguna vivencia y con eso crear un argumento. Y al final de cuentas, al final de cuentas, lo que buscan los que escriben es convencer a las personas de las ideas expuestas en el texto. Yo puedo argumentar del por qué es bueno que sigamos todos enclaustrados en casa mientras no haya una vacuna. Y puedo exponer las razones por las cuales yo pienso que es esto. Por conocimiento, pues, lo que he leído, por las experiencias propias, personas que se han enfermado, familiares, los motivos, las razones, los hechos de cómo fue que se enfermaron. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿entendí esta parte de lo que son los textos argumentativos? Bueno. Si alguien tiene alguna duda, por favor, exprésenla. No quiero que se quede nadie con dudas. ¿Ok? Vamos al siguiente. Un texto descriptivo. Veo muy pocos. Veo muy pocos. 5. 23. ¿Cómo se llamaba el anterior? ¿Texto qué? Argumentativo. Textos argumentativos, Ángel. Ah, ok. De todos modos, ahorita les voy a poner la presentación para que lo tengan a la mano. ¿Ok? Textos argumentativos. Ahora, este, a ver. Veo sin cámara a Keila, a Joshua, a Ariadne, a Ángel Gabriel, a Misael, a Santi, a Shedric. Por favor, quienes tengan la posibilidad, pongan su cámara, por favor. Manuel dice, la expresión oral o escrita de un razonamiento. ¿Es correcto, Manuel Emilio? ¿Sí? Gracias, señoritas que pusieron su cámara. A ver, este, Santi. Santi, ya que no te vemos, cuéntanos. Cuéntanos, ¿qué es una descripción? Es un texto breve de algo. Ok. A ver, ¿alguien le ayuda a Santi? ¿Qué es una descripción? Es como, pues, dice las características o formas o cualquier cosa sobre un objeto, persona o situación. Muy bien, Karina. ¿Alguien más? ¿Alguien que lo complemente? A ver, este, Wilbert Sosa. Ah, ya te vi, Wilbert. Es que fui a mover el ventilador, es que no me daba. Ah, no te preocupes. Ok. A ver, Wilbert, ¿qué es una descripción? Ya Karina ya nos dijo una pista muy importante. Sí, sí, eso me lo escuché. ¿Entiendes? ¿Qué para ti es describir? Sí, es explicar una cosa de física o imaginaria mente. Ok, bueno. ¿Se ve mal, ¿verdad? Manuel Emilio nos pone explicar de manera detallada y ordenada. Sí, también es explicar, detallar. Eso es describir, detallar. La definición... Maestro. Sí, dime, Daniel. Igual podría ser descripción como un conocimiento de lo que vas a ver o algo así, como breve. Como haga, se cuenta mucho, en sus redes sociales tienen como una descripción de lo que publican o algo así. Del contenido que hay. Ok, entonces, si tú hablas del contenido que hay, ¿qué les vas a platicar? De lo que trata, ¿no? Ajá, eso viene siendo como una descripción. Ah, exacto. A lo que voy, la definición podríamos decir que es enunciar, enunciar las características y cualidades que tienen los objetos o las personas. Sí, hablamos que es enunciar las características y cualidades que tienen los sustantivos propios y comunes. Enunciar, enunciar, mencionar, ok. Y si yo digo enunciar, también es mencionar. Y lo que tú haces, Dana Paula, en este caso, en el ejemplo que tú pones, que es, estás enunciando, estás diciéndole a la gente de qué trata la redacción que estás haciendo o de qué trata el libro o la película. Estás describiéndola. Ok, por ejemplo, Marisa Valeria, descríbenos tu cuarto, por favor, Marisa. ¿Mi cuarto? Sí, claro. Se puede decir que las paredes son blancas, moradas y azules. Ok. Tengo dos ventanas con cortinas azules, un póster pegado a la pared, en una pared hay seis cajones. En esta pared tengo cuadros, hay dos camas. Muy bien, hasta ahí. Gracias, Marisa. Darren, ¿para qué me sirvió esto? Nos sirvió para saber un poco de cómo es su cuarto de ella o información acerca de ella. ¿Te lo imaginaste? Sí. Sí, para eso sirve describir, para que si nosotros no conocemos a las personas o no conocemos los lugares, por medio de la descripción nosotros podemos recrear o imaginar cómo puede llegar a ser. Sí, para esto sirve la descripción, para poder nosotros crear una radiografía, podemos llamarle así, de las cosas que nos están describiendo. Bueno, en este caso, Marisa, ¿qué nos hizo? Nos describió su cuarto. Ahora, Carla Araceli, descríbeme, ¿cómo es tu mamá? ¿Mi mamá? Sí. Pues, es chaparrita y tiene el cabello como que entre condulado y chino, tiene pestañas largas y tiene la nariz muy bonita. Ok. ¿Qué más, Carla? Sí, fue... Eso que hiciste, ¿qué fue? ¿Una descripción qué? Sí. ¿Una descripción físico? Una descripción física. Ajá. Por ejemplo, cuando vemos nosotros una novela, leemos una novela, vemos una película, vemos una serie o simplemente escuchamos que en la vida real nos dicen, hoy si hay, por ejemplo, un asalto o aparece la policía y dice, oye, ¿cuál es la descripción de la persona? No, pues tiene tales características. Entonces, ¿para qué sirven? Para hacer el retrato del personaje. En este caso, lo que Carla nos anunció fueron cuestiones físicas. ¿La descripción solamente es la situación física o también puede ser otras cosas las que podemos describir? Creo que puede ser también sobre cómo es la persona. Por ejemplo, puede ser que sea amable, puede ser que se enoje rápido y eso. A ver, descríbenos a tu mamá. Pues, se enoja rápido, casi no le gusta jugar y en su momento es divertida. Ok. Esto, esto que hizo Carla, gracias Carla, es una descripción psicológica del personaje, en este caso de la persona de quien estamos hablando. ¿Ok? Entonces, ¿para qué me sirve la descripción? Para detallar, para conocer, un poco más a fondo las cosas que se nos están presentando. Para enunciar características y cualidades. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Vamos a la siguiente. Las siguientes dos que son textos informativos y textos dialogados. Comenzar por los textos informativos. La misma palabra nos los dice, me quiero informar. Y al hablar de informar es limitarme, sujetarme a conocer los hechos tal y como son. ¿Sí? Quiero conocer cómo son las cosas. Quiero ver qué es lo que hay. Por ejemplo, tengo, si voy a hablar de algo, voy a hablar, voy a fijarme, voy a centrarme sobre una persona, sobre una cosa y voy a platicar sobre esto. ¿Ok? Por ejemplo, en el texto informativo, lo que buscamos es conocer información. El robo del banco. ¿Sí? Ese es el texto informativo. Que yo me enteré qué pasó con el robo de banco. ¿Qué sucedió? Pues robaron. ¿Qué robaron? Un banco. ¿Sí? Me voy a informar de qué es lo que hay. ¿Ok? Porque aquí, por ejemplo, nos dice, explica de forma objetiva los hechos. Explicar de forma objetiva los hechos. Al hablar de forma objetiva es limitarnos a decir las cosas como son realmente. Sin que yo le tenga que hacer un juicio de valor. No voy a decir, oye, Emanuel, ¿cómo ves esta pared? Quería que, bien, maestro. ¿La ves limpia? ¿La ves sucia? ¿Algún color? ¿Sí? Bueno, cuando nosotros decimos, por ejemplo, es que esa pared se ve sucia. Espérame, no te pregunté cómo ves la pared. Nada más, ¿ves la pared? Sí, perfecto. Más que suficiente. ¿Ok? Entonces, es texto informativo. Nos remitimos únicamente a contar los hechos tal y como suceden. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Por ejemplo, ¿alguien hecho un reporte? ¿Cómo un reporte escolar o un reporte de lo que pasó? Exacto. Exactamente un reporte. Bueno, cuando estaban en la secundaria, nos hacían reportar, pues, todas las tareas que hacíamos. O sea, en una tabla y todas las tareas que hicimos y fecha y firma y eso. ¿Y qué era lo que reportaban en esa situación? El comportamiento, ¿no? Los hechos que sucedían. Si Wilbert, por ejemplo, estaba platicando en clase, lo que reportaban era que Wilbert estaba platicando en clase. ¿Sí? No decían, es que Wilbert estaba platicando en clase y estaba platicando de esto. ¿Por qué? Porque no sabíamos de qué estaba platicando. Nada más limitarnos a, ¿qué estaba haciendo Wilbert? Platicar en clase. En el caso de lo que dice Karina, de reportar las calificaciones, ¿qué es lo que haces? No dice, esta tarea la hizo bien o se le entendió a lo que explicó su letra estaba. No solo ponías, la entregaste o no la entregaste. Exactamente. Es una cuestión hecha, no hecha. Y al final de cuentas es esto. Ok, entonces, repito, es remitirnos a los hechos únicamente. Sin tener que generarles un juicio de valor. Es que Karina entregó su tarea y su tarea estuvo borrosa. Es que entregó su tarea, pero creo que no le puso atención en lo que hizo. Ahí yo ya no me limitaría a hacer un reporte porque yo ya estaría juzgando y ya estaría generando una parte de opinión. ¿Qué opinaría cómo está entregando Karina su tarea? ¿Vale? Y por último, por el siguiente, no, por último no, pero me faltan otros dos. Vamos con el texto dialogado. José Enrique, ¿qué es un diálogo, hijo? Cuando hablas con una persona o platicas. ¿Y cuándo platicas, qué estás haciendo? Bien, lo gano. Ok, a ver, ¿alguien que le ayude? ¿Qué hacemos cuando platicamos? Estás comunicando. ¿Estás comunicando? ¿Alguien más? Cuentas, hechos o algo que pasó, no sé, hablas sobre temas. Cuentas, hechos, hablas sobre temas. ¿Puedes argumentar? Puedes argumentar, claro. Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos intercambiando ideas. ¿Sí? Estamos intercambiando ideas. En algunas ocasiones, puede ser como en el caso de los argumentos, puede ser para que yo te convenza de lo que tú me estás diciendo es verdad o no. O simplemente, saber qué hizo uno en el día a día. Por ejemplo, Fabricio, ¿qué hiciste el fin de semana, Fabricio? Hice mi tarea y jugar. Ok. Aquí yo le pregunté a Fabricio, ¿qué hiciste? Y Fabricio, ¿qué hizo? Me contó. Y Fabricio podía, si queremos seguir platicando, que Fabricio me dije, ¿y usted maestro qué hizo? No, pues fíjate que yo igual me puse a estudiar, porque también tuve que hacer mi tarea de la maestría. Me puse a jugar con mi hija. Me puse a hacer la limpieza de la cocina. Lavé las paredes. Y ya. Y decirle, ¿y viste alguna serie? Y así yo seguir platicando. No le estoy tratando de convencer de nada. Simplemente estoy intercambiando mensajes. Ok. Entonces, ahora, para que pueda existir un diálogo, ¿qué se requiere? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿cómo? Más de dos. Más de una persona. Exactamente. Bien contestado. Más de una persona. ¿Por qué, este, Jorge Alejandro o Javier? Disculpe, maestro. ¿Por qué necesito que exista más de una persona para que exista el diálogo? Porque, para que sean ideas distintas del tema que están hablando o comentando. Ok. ¿Alguien más que apoye a Jorge Alejandro? A ver, ¿dana? ¿Por qué no puedes tener un diálogo con, o sea, con, si no es con alguien más? O sea, deben de saber dos personas, dos ideas diferentes. Si hablamos desde el punto de vista etimológico, ¿sí? Vamos a tener que, la misma palabra dice, día dos, logos, plática, plática entre dos personas, plática entre dos o más personas. Si habláramos de una sola persona ya no sería diálogo, ¿cómo se le llamaría? Pensamiento. Monólogo. Exactamente, monólogo o soliloquio. Que es en el cual una persona está hablando sin recibir respuesta de alguien más. Ok. Ahora, ¿este texto dialogado, dónde lo puede encontrar en una representación literaria? En, puede ser en un libro. Por ejemplo, ¿en dónde, hija? En, puede ser en un libro de la escuela o en, en un enciclopedia. En enciclopedias. En enciclopedias. ¿El diálogo, segura? En cómics. Sería como en un cuento. ¿En cómics? En cómics, en cuentos. Muy bien. A ver, por ejemplo. Cuando una persona o se pierde, por ejemplo, la caperucita roja entabla una conversación con el lobo para ver qué camino tomar. Exactamente. Y le dicen, no, pues, ¿sabes qué? Vete por este, que porque es más corto. Exacto. Y puede ser en efecto. Hablamos que existe el personaje que se comunica con otro personaje. ¿Ok? No hablamos de que hay un, un narrador que nos platique qué responde uno y el otro. Sino que hay dos personajes que vemos que cada uno toma vida y le responde uno al otro. Igual, hace rato alguien me dijo que los cómics, ¿cierto? Los cómics con los globos vemos que tienen diálogos los personajes. En los guiones teatrales vemos los diálogos. En otra forma literaria, ¿dónde podemos encontrarlos? O no solo literaria, en cualquier, en qué otro tipo de redacción podemos encontrar un texto dialogando. Puede ser que cuando estás yendo, por ejemplo, en periférico y te encuentras un espectacular de algún, por ejemplo, algún shampoo y te dice, tienes, aparece una persona que dice, tienes problemas con tu cabello y aparece otra que le recomienda el shampoo o algo así. Es correcto, muy bien. ¿Algún otro ejemplo? Cuando, por ejemplo, los, o sea, cuando hay, por ejemplo, programas de televisión en vivo, normalmente hay un guión para que sepas qué decir. Así es, muy bien. Y también, chicos, en las entrevistas. ¿Ok? Bueno, bien, este, me da mucho gusto que estemos entendiendo y agarrando el hilo del tema. Y por último tenemos los textos literarios, ¿sí? Los hechos literarios hablamos de la misma situación del texto informativo que es relatar hechos. Pero, en este caso hablamos de hechos que le suceden a personajes, que le suceden a los personajes y normalmente son personajes ficticios. ¿Ok? Entonces, identificados los textos en intención comunicativa, argumentativo, descriptivo, informativo, dialogado y texto literario. ¿Ok? Ahora, el texto argumentativo, ¿en qué tipo de texto lo puede encontrar? Dar en, dime, un tipo de redacción en el cual puede encontrar un texto argumentativo. Un texto argumentativo podría ser, este, una revista. ¿Una revista en qué parte de la revista? En la portada. Puedes encontrarte en la revista, pero no, en la portada, no. A ver. En un debate político. Un debate político, muy bien. ¿Alguien más? En un foro. Un foro. ¿Alguien más? Vámonos a textos. Alguien me dijo una revista. Sí, en la revista. Pero, ¿en qué parte de la revista? Podría, por ejemplo, una revista científica sería en una, o sea, en una nota o en el, o sea, la, no, el tema en el que están hablando, por ejemplo, células. Así que las células se pueden regenerar y eso. Y tienes que tener un argumento para eso. Muy bien, ¿ok? Ahora, dentro de la revista, ustedes pueden encontrar notas, pueden encontrar entrevistas, pero también pueden encontrar algo que se llama artículos. En los artículos se versan las opiniones, los argumentos, como hace rato lo manifestó su compañera. Si hablamos de un tema, en este caso, el especialista nos argumenta, nos da su punto de vista acerca del tema. ¿Ok? Igual encontramos las famosas columnas. Las columnas, los artículos, las críticas. ¿Qué es una crítica, Keila Pérez? Pues estás dando tu opinión sobre un tema o algo así. Estás generando un juicio sobre un tema. Si yo, por ejemplo, te digo, Keila, dame una crítica de la última película que viste. No me acuerdo. No he visto película. Bueno, serie. Este, fue, ¿cómo se dice? De acción y así. Ok, pero para ti, ¿tu crítica? ¿Qué cae? Este, que fue rara la trama, pero estuvo entretenida. Ok. ¿Quiénes generan, quiénes hacen por lo general las críticas? Todos. Un experto en el tema. Un experto en el tema. Pues, perfectamente bien contestado. ¿Por qué? Porque es alguien que tiene una voz autorizada para poder decir, bueno, conozco del tema, sé, por ejemplo, de tipos de escenas, sé de actuación, sé de efectos especiales, de efectos sonoros, todo lo relacionado en la parte de la cinematografía. Y entonces puedo emitir un juicio, ¿ok? Por ejemplo, cuando yo, alguien ha visto estos realities como la voz o que personas van a exponer sus talentos, ¿sí? Hay críticos, hay críticos y son personas que están involucradas en el medio, que conocen el entorno y que pueden generar un juicio de la actuación de los personajes. Entonces, esto es lo que es una crítica. Ahora, hay otro tipo de documento que también versa en el argumento y que no necesariamente tienes que ser una especialista para poderlo generar. Manuel Emilio, ¿tú alguna vez has hecho un ensayo? ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, si alguna vez has hecho un ensayo. ¿Qué es un ensayo? ¿O qué hacemos cuando nos piden en la escuela que hagamos un ensayo? ¿Qué es lo que tú haces? A ver, ¿por qué alguien me puso? A ver, ¿te escuchamos? Ponemos la información importante. Poniendo la información importante. A ver, ¿alguien más? ¿Qué hacen cuando les piden un ensayo? Hablas de un tema, o sea, hablas de un tema en general y pones opiniones, pones argumentos, pones de lo que es y esas cosas. Muy bien, Karina, ¿qué es lo primero que haces para poder generar un ensayo? Investigar, si no haces sobre el tema. Investigar sobre el tema. O sea, el maestro te dice, Karina, vas a hacer un ensayo sobre este libro. Entonces, primero, ¿qué tienes que hacer? O sobre un tema que haces, investigar, buscar las fuentes de información. Y ya una vez que buscaste las fuentes, tienes que leerlo. Y ya una vez que lo lees, empiezas a generar tu trabajo. Pero ¿esto qué es? No es un resumen, es generar una opinión, ¿sí? O explicar el tema con tus palabras. Esto es generar, hacer un ensayo, explicar un tema con sus palabras, según lo que ustedes entendieron. Y muchas veces dentro del ensayo, ¿qué hacemos? Pues utilizamos las famosas citas, que es tomar las palabras textuales de alguna publicación. Y nosotros buscar y hacer paráfrasis. ¿Qué es paráfrasis? Pues explicar con nuestras propias palabras qué es lo que entendemos de este texto. Entonces, la paráfrasis, los ensayos, las columnas, los artículos, son ejemplos de los textos argumentativos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No hay ninguna duda, maestro. Ok, vamos a ver. Bueno, el día de mañana íbamos a tener clase, pero ya saben que mañana no hay clase por el azueto del Día de la Independencia. La intención comunicativa en cuanto a la función del lenguaje, ¿sí? Se va a dividir en seis tipos de funciones, que son expresiva, fática, metalingüística, apelativa, representativa y función poética. Estas seis funciones, sí, se las debemos a un personaje que se llama Jacobson, ¿sí? Y él nos dijo que el lenguaje se va a distinguir en cuanto a su función.